¡Muchas gracias a todos! En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Se hizo mucho entre todos y desde abajo que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano. Es un timbre de orgullo el haber podido demostrar que se puede transformar con el apoyo del pueblo. Nada me hace más feliz que haber logrado reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Ha quedado demostrar que se puede gobernar en beneficio de todos los mexicanos sin aceptar recetas, modelos o agendas impuestas por organismos financieros internacionales o por poderes hegemónicos de cualquier signo político o ideológico. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político. ¡Tengan para que aprendan! Necesitamos continuar con esa política. Una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia. Democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos, Kratos, Condemos. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes. Demos es pueblo, Kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es Kratos sin Demos. Quieren poder sin pueblo. ¡Al carajo con eso! Es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos. Y ya basta de complejos, ya basta de complejos, porque ni nos vamos a complejar ni vamos a permitir que nos sigan acomplejando. México es una potencia cultural en el mundo. Por último, gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva 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 México! CC por Antarctica Films Argentina